¡Vos que imploran mis desdichos! ¡Ven a este puesto veloz! ¡Entre las nubes y el viento! ¡Te espero en esta ocasión! ¡Sol pues! ¡Que el humveil te llama con agitado rencor! ¡Luevan rayos y ventellas! ¡Tiempre junto a mi valor! ¡Vomita ya mi serpiente! ¡La ira de mi corazón! ¡Que viva el infierno! ¡Y que vuela María de la función! ¡Oye a los cielos marinas! ¡Lua mano! ¡Viva el infierno! ¡Viva el infierno! ¡Viva el infierno! Con respecto a esta loja, nuestro directo directo no quería representarla por padecerle burgada. Pero yo con mi tontuna y por llevar a comprarla, le dije con altidez. Un flautero en su deber, preparando buena aloa, buen drama y buen entrené. ¡Tierra, cadastra del hombre en cuyos razones paran! ¡Oí que los perros citan! ¡Oí que los perros llaman! ¡De cuya soberbia tiemblan las infernales porada! ¡Para la fiesta de este vecino normal! ¡Que a María de la Asunción hoy se presenta a celebrar! Yo soy pastor como él, y cada día se guarda tres panes de a cuatro libras aquí dentro del morral. Vamos perfectamente, pues para decir verdad, siete docenas de cuernos eché para merendar. Son de muy rico alimento, pues con solos y chupadas me parezco a San Cornelio como al mucho en el lugar. ¿Quién quisiera acompañarme a celebrar esta función? ¿Quién quisiera acompañarme? ¿Hay alguno, por favor? Quien servirse lo desea con humilde corazón a celebrar esta fiesta María de la Asunción. Con tu ayuda podré explicar sus exigencias y cantar sus alabanzas, os hará mi torpe lengua. Comienza tú como sabio, que mi ruda inteligencia en obsequio de María te ayudará como pueda. Comienza tú como sabio, que mi ruda inteligencia en obsequio de María de la Asunción. Contra avaricia, generosidad. Contra lujuria, castidad. Contra la ira, paciencia. Contra la gula, templanza. Contra envidia, caridad. Y contra la pereza, diligencia. Contra la ira, y contra el posse. Gracias por ver el video